Gracias, gracias. Continuamos en esta cobertura total ya en horas de la tarde. Nos hemos trasladado en estos momentos hacia la comunidad de Pontón, donde nos encontramos en la escuela rural de esta comunidad. Y vamos a ver cómo se mantiene el ambiente en esta zona, el proceso de votación en la escuela José Castillo Reyes. Tenemos dos centros de votación, dos colegios electorales instalados en esta escuela José Castillo. Y vamos a ver cómo se mantiene el ambiente, a ver si podemos conversar con la presidenta de la mesa 0149 en estos momentos para ver entonces cómo se mantiene el proceso. Ahí está el proceso de votación. Hay que decir que en esta mesa 0149 están habilitados para votar unos 476 electores. Así que ahí están con la presencia de los delegados, los vocales y los representantes de los partidos políticos. Vemos el proceso en estos momentos, cómo los ciudadanos ejercen el voto para elegir en el día de hoy quién será el nuevo presidente de la República Dominicana y quién será entonces también o quiénes serán los próximos legisladores, ya hablando de senadores y diputados. Hay que decir también que en este recinto o en esta escuela, José Castillo Reyes de la comunidad de Pontón, también se encuentra instalado el colegio electoral, donde 469 votantes ya en la otra mesa están destinados electores para ejercer el derecho al voto. Vamos a conversar en este momento con un suplente de uno de los partidos políticos para que nos explique cómo ha transcurrido todo en esta escuela José Castillo Reyes de la comunidad de Pontón. La escuela de aquí está todo bien, la gente ha estado concurriendo, no tanto, pero bien, bien, aquí somos todos hermanos, todo bien, gracias a Dios. Qué bueno, todo bajo normalidad. Entonces, cómo ha sido verdad el llamado de las personas, cómo han venido a votar, han acatado. La gente ha acatado las medidas, pero no ha sido masivo. No ha sido masivo. No ha sido masivo. ¿Qué ha pasado entonces? No sé, tal vez una atención por temor a la pandemia, esto, lo otro. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Blavio. Un total de 945 votantes son los que ejercen el voto en estos dos colegios electorales que funcionan en esta comunidad de Pontón. Allá observamos las imágenes, aquí se encuentran los delegados políticos, aquí en esta... Y vamos a ver si podemos conversar brevemente con la presidenta de esta junta para que nos explique cómo ha transcurrido todo hasta el momento en este proceso de la democracia en estas elecciones. ¿Usted es la presidenta? ¿Cómo es el número de suele? Iriana Castillo. Iriana, ¿cómo ha marchado todo por aquí? Hasta el momento ha marchado todo bien, gracias a Dios. La cantidad de votantes ya en esta mesa electoral, ¿cuántos son? Va a un aproximado de 220. 220. ¿Y en su totalidad cuánto están en el padrón? Eh, 476. ¿Qué ha pasado entonces que todavía a esta hora de la tarde, podemos decir, apenas un 50% ha votado? Bueno, quizás a la persona le han temido por el tema de la situación de la pandemia, se han estado cuidando de salud, otros dicen que no van a votar porque no tienen necesidad de hacerlo, de salir a riesgarse. ¿Están a tiempo de venir a hacer el voto? ¿Hasta qué hora está establecido entonces? Está establecido hasta las 5 de la tarde. Todo aquel que esté en la fila a esa hora de las 5 de la tarde tendrá derecho a votar. Exactamente. Bueno, pues muchísimas gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Que tengan buenas tardes. Igual para ustedes. Ahí está. Ya nos encontramos en vivo, repito, desde la comunidad de Pontón, en esta escuela José Castillo, en esta cobertura total para Telenor. Es todo por el momento. Regreso con ustedes.